Música Belkis Concepcion Te invito Te invito Te invito a bailar Belkis Concepcion Me ha cambiado bastante Desde pequeña A mi me gustaba Pero Belkis Y esta sorpresa Mi mamá es chévere pero cuando yo dije que no Que era una orquesta Ahí me la pusieron dura en mi casa Belkis ya arregló la tarde a mi Que hay que celebrarte todo Es ahora que hay que reconocerte todo A mi que no me vengan a hacer cosas después de muerte Si le van a poner Como yo digo ya ando de María Cristina Camilo Señores si le vamos a hacer algo es ahora Háblanos de la historia de ese piano En un centro de operación de la orquesta de Bulfido Vargas Y yo dije dios mio pero que no puede ser Música 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 M quote Música Música con servicio, a veces yo me colaba, me quedaba encerrada en el baño para ir a las fiestas después de 16 años, yo apenas con 3 o 14, pero me imagino sos taco ya, oh mi amor, y yo muero, por eso fue que a mi hermana le hicieron la su presentación a su ciudad, yo dije yo voy a pasar ridículo, yo estaba de chiquitica ya, suerte dio que bailé mucho en ese entonces, porque después nunca bailé, sino estaba de un piano, entonces ahí yo veía mucho a los pianistas, y me ponía a ver como tumbaban, entonces ya a veces llegaba yo de los bailes, a esa hora me ponía de qué, a practicar, a practicar, en los tumbados, entonces hasta que surgió en una velada del colegio, que yo siempre era que estaba, siempre participaba en algo, en las veladas, entonces en el último año nadie quería hacer nada, yo le dije que el grupo, que el curso tenía, tenía una presentación que era un conjunto musical, todas las mujeres me miraron como, que conjunto, entonces yo le dije a mi amiga, bueno, aquí lo vamos por más, tú vas a tocar tambora, tú vas a tocar guira, pero si se va a tocar, hicimos la presentación, una velada, pero era, yo hice el piano con merengue clásico, con padre Pedro Juan, me acuerdo, un grupo de baile, tambor y guira, ¿y fue ahí en el culnaco? no, fue en el colegio, en el último año, entonces, tú quieres hacer el cuento loquito a mí, entonces, ¿qué pasa? ya después de ahí, comencé, yo dije, ah, pero espérate, yo creo que lo puedo formar, porque todavía esa obsesión estaba en mí de hacer el grupo, entonces, ahí comencé a buscar muchachas, era bien difícil, hasta que confirmó un grupo, que Freddy le puso las muchachas, pero eran tres vocalistas, había de todo menos instrumentos de viento, porque todavía no lo había encontrado, pero a Freddy le encantó, porque era un juego de voces hermosísimo, yo era la más jovencita, ¿y quiénes se iniciaron ahí contigo? ahí, Lutita, Maggie, Irene, eran tres tremendas voces, pero era muchacha secretaria, yo era una niña, ahí mi mamá me lo pasó por alto, ¿Era apoyando usted que ya estaba? porque, sí, mi mamá lo pasó por alto, porque era como un grupo de hobby, íbamos, Freddy nos puso entre por tres, fija, los viernes, y de ahí nos íbamos a mi casa, a cantar, y Freddy, que para descanse, y pasábamos, mi mamá es chévere, pero cuando yo dije que no, que era una orquesta, ahí me lo pusieron dura en mi casa, me quitaron semanal, a mí me quitaron de todo, porque... ahí cambió todo, todo, sí, porque ya yo estaba entrando a estudiar Derecho, yo me gradué también bien jovencita, y me dijeron, no señor, ¿cómo que? ¿una convera? con la imagen que había en ese momento, con la imagen en esa época, acuérdate, y que estaba un poquito mal parado, o sea, los músicos que bebían, que yo en ese ambiente, que una mujer, bueno. No, y realmente en su mayoría, los músicos venían de lugares muy populares, que no eran personas que estaban dentro de carreras universitarias, o sea, y la música, el merengue de por sí, recuerda el rechazo que tuve dentro de la sociedad, originalmente. Exacto. Y tú eras de clase social. Ese fue otro, otro, otro en contra que yo tenía, entonces, bueno, yo le dije, bueno, a mí no me importa, porque a mí que me deshereden, que hagan lo que sea, voy a un loco, va a hacer por mí. Y entonces comencé a dar clases escondidas de mi mamá y mi papá, para con eso, yo reunir y hacer ensayos. Este, hasta que nada, averiguando por aquí, averiguando por allá, di con una academia que me hablaron, y dice el Valle, que eran Los Minas, pero yo no me sabía mover de Naco para allá. Señores, de Naco a Los Minas. Exactamente. En los años 80, ya ustedes se pueden imaginar en los principios de los 80. Yo, ya tú sabes, yo me escapaba. ¿Qué significaba? Yo, yo me escapaba, y hasta que la descubrí, y ya ahí la conformé, entonces, ahí fuimos donde Jackie Núñez, porque me habían dicho que el hermano de él, Pedrito, podía ser Manny y el que esto, con lo otro, y yo en realidad me entrevisté con Pedrito Núñez, y cuando él dice, ¿por qué esta muchachita de Naco? O sea, dime, que una orquesta, yo, pero mira la primera, después, después tú hablas. Sí. Entonces, él la vio, le gustó, habló con Jackie, y nos hacía falta el nombre, y Jackie me entregó el nombre de las chicas del can. La música y las chicas del can. Dame cariño de ti, otro cariño además, dame cariño, dame cariño, dame cariño, dame cariño, dame cariño. Dame cariño, dame cariño, fuiste para ti, un hermano, un amigo sincero, que siempre me diste un bonito respeto. Y de ahí arrancamos en televisión, ahí se remolió mi casa, ya se subió todo, el día que me presenté, ya te podrás imaginar. ¿Y quiénes iniciaron como chicas del can? Entonces, en ese entonces, estaba como cantante Isi Rivera, que fue la primera vocalista, estuvo Liliana Reynoso, tremenda cantante. También, después fue, entrando, entró, creo que Miriam, y entonces, después, ya cuando Wilfrido. No, no, porque, porque no, miren, entró cuando yo estaba, si, fue en mi caso. Ah, bueno, sí, estando ya, exacto, sí, porque, oye, a mí, se me pasó, comentar también, que en un crucero, antes de yo formar la orquesta, nos encontramos, Wilfrido, que era bien amigo de mi familia, o más bien, su papá se crió en Altamira, con mi mamá, y mi papá lo trajo de Altamira a su papá, y fue eso el secretario de mi papá, y eran, bueno, ahí se eran todos los fines de semana un can en mi casa, con el guitarra y eso, yo estando chiquita. Ya tú tenías esa sintonía en ese ambiente. Acá, entonces, eh, es que pasa, nos dejamos de ver un tiempo, y en el crucero nos vimos, y una muchacha produjita grande. Entonces, ahí yo le dije, mira, Wilfrido, yo hice tal experimento, y dije, una muchacha, pero, yo quiero una orquesta, a lo mejor, tú puedes, eh, conoces. Y él le encantó la idea, nos bajamos del barco, y fue ya tú sabes, a buscar mujeres. Pero cuando el vio con la cosa era difícil, él me dijo, sigue con tu derecho. Yo te voy a apoyar en lo que pueda. Que si yo no puedo, imagínate. Y yo le dije, no te apures, que, yo te voy a demostrar que así se puede. Entonces, ahí me quedé sola. Sí, porque en ese entonces era una orquesta completa de mujeres. Completa, completa. Porque uno recuerda que, un ejemplo, había, eh, luego de la, de la orquesta de las chicas del CAN, salieron otras orquestas. Exacto. Y tuvieron que hacerse acompañar de hombres, sobre todo en los vientos. Exacto. Eh, después se formaron también. Después se formaron. Porque esa era la idea de, 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 yo demostrar. Que, exacto, que así se podía, y que, eh, que era abrirle también, eh, empleo también a, a, a muchachas. Y que, entonces, también se motivaran y estudiaran instrumentos. Porque, después de eso, muchísimas comenzaron a estudiar esos instrumentos que, que estaban destinados para los hombres. ¿Qué pasa? Cuando él me soltó, como dicen, soltó en banda. Yo seguí con mi idea. Y, entonces, ahí la formo y hago mi primer viaje. O sea, cuando yo me presento en televisión, que doy el teléfono de mi casa, por cierto. Ya tú te imaginas. La doña. ¡Te vas a matar! Entonces, eh, óyeme, eh, ya cuando llegué a mi casa, vean, eh, para contrataciones, más de 30 bailes. Ya la segunda semana de haber estado presentándonos en el show del mediodía, ya me estaban llamando por una gira. El primer empresario, Ciso Saavedra, que no te descanse, nos contrató para ir a Nueva York. Una gira larguísima en Nueva York. Ahí me artillé yo de una vez compré mis instrumentos, todo. ¿Y quiénes te acompañaron como frente? Ahí estuvo, eh, eh, Ángela. Eh, eh, perdón, en el bajo sí estaba Ángela, que también falleció. Eh, Isis, estaba, eh, Ileana, creo que sí, Ileana estaba en ese entonces. Y entonces, ahí, ya tú sabes, ya yo estaba. Entonces, después Wilfrido llegó al país y me vio por televisión. Y dijo, no, 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 no. Y vino a mi casa. Te dijo, es una realidad lo tuyo. Oye, pero qué bien. Y yo, no. Te digo, ven que yo te voy a ayudar. Y yo, no, yo, ayuda a los que los vamos a asociarnos. Eh, todavía me gusta la cosa bien profesional. Entonces, nos asociamos por el nivel discográfico, en realidad, al principio. Y, nada, entonces comenzamos porque yo no tenía casa disquera, todavía yo estaba empezando. Y como quiera que sea, él era Wilfrido Vargas. Y entonces, sí, eso me ayudó bastante. Ahí, entonces, grabamos con el sello Karen. Y todo perfecto. O sea, entre Wilfrido Vargas y yo había una química muy grande para trabajar. Y hubo una identidad que se sintió siempre. Sí, sí. O sea, y era un equipo, él era un obrero en lo de la música. Y yo era más todavía, porque llegó un momento que yo... El que me arregló la tarde a mí. ¿Viste? Es que, oye, es inquieto. Es inquieto. Me parece a mí, a mi hijo. Lo mío era música, música, música. Por eso mismo me enfermé, me dio un desgaste físico. El grupo dio un tablazo a nivel internacional. Comenzaron a surgir, entonces, varias orquestas. Y yo feliz, porque esa era la idea. Entonces, ahí me enfermé, lamentablemente. Me dio un guillain barren. Y casi me mató. Sí. Estuve paralítica. Y ahí vino un problema del cual ya yo no quiero ni acordarme, pero que a todo en la vida tú le sacas lo positivo. Y es que ya no sabía que era por Wilfrido, sino que en realidad era por mí. Acá, aquí, aquí. Esta era mi casa. Se vendió hace poco. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Mira acá, aquí, aquí. Esta era mi casa. Se vendió hace poco. Una casa materna. En este sector ensayábamos nosotros. O sea, todavía no estamos en estos edificios. Ella le quitaba la paz. Exacto. A todo lo que vivían alrededor. Mi amor, ellos eran los primeros en saber los temas que iban a salir de la orquesta. Así que, por favor. Era el primer público. Bueno, aquí teníamos su heroísa, que era mi vecino. Y él era el primero que salía para ver. No, pero a mí, a mí me querían mucho en este sector, gracias a Dios. Aquí nací, digo, perdón, yo no nací, nací en Luperón, me crié aquí, vine aquí como de siete añitos. Y esto lo caminaba yo en bicicleta, corría, de todo, pero ya no se puede con tantos edificios. Bueno, ya todo cambió. Pero, imagínate, estoy yo ahora, ensayando acá. No. ¿Me encierran? Te digo porque hemos tenido parientes en la música y había uno que le gustaba, que tocaba trompeta. Y ya tú sabes, cuando él empezaba a ensayar con su trompeta. Pero tú sabes qué me ha pasado, que muchas personas que estuvieron ingresados, que antes era, que hoy es el hospital de la Fuerza Armada, antes era policlínico Naco. Fue policlínico Naco. Exacto. Y muchas, a veces me he encontrado con él, dice, mira, yo estaba interno, cuando tu ensayaba, ya no me esperaba, porque eran las dos que ensayábamos. Lo quieto que llegaran las dos para oírte música. Digo yo, en serio. Al igual que doctora, que se subían a la azotea. Ah, ah. Pero ya cuando eso se conocía, el grupo. Sí, sí, sí. Ah, ya el grupo. Ya ahí era diferente. Exactamente. Mira, yo creo que todo el mundo sabía dónde vivía Bergui Concepción, aquí en el Naco. Porque ahí es que ensayaba él. Tú sabes que con el espectáculo que se hacía en el Festival Presidente, básicamente, en el Centro Olímpico, hubo mucha gente que se quejó del ruido con los enfermos de aquí, del Hospital de las Fuerzas Armadas. Ah, pero fíjate conmigo, no se quejaron. ¿Viste qué buena música tenía yo? Cómo cambian los tiempos. No, la casa era grande, entonces atrás teníamos como, era como una casa. También ahí yo la llené de instrumentos y ahí ensayábamos, mi amor, pero más bien. Y todos, todos los vecinos pues siempre me apoyaron y le encantaba porque, es más, a veces cuando nos íbamos de gira y se ve que hace falta los ensayos. Mira Bergui, mencionaste a Miriam y Miriam todavía hoy, tú la ves en los escenarios, con su propia orquesta. Exacto. Una carrera de éxitos. Muy, muy. Pero realmente, a nosotros siempre se nos ha quedado la imagen de Miriam al lado tuyo. Ay, qué lindo. Sí, porque hay que acordar de cuando se empieza y fue un impacto tan grande. Este, Miriam, fue una parte muy importante en lo que fue para Chicas del Camp. Y de verdad, yo me siento feliz de ver hasta dónde ella ha llegado lo que es el día de hoy. Porque es que, aunque yo no tenga la edad, siempre he dicho que yo me siento madre de todas esas muchachas y todas esas integrantes. Y de Miriam estamos hablando de unos 37 años ya dentro de la música. Exacto, dentro de la música. Porque... Bastante. Es bastante. Yo he seguido formando agrupaciones, he formado tanto en... Estuve 15 años viviendo en Puerto Rico. Ahí formé también una orquesta de muchachas puertorriqueñas. La más reciente que formé a niveles internacional fue la de Colombia. Tengo una orquesta de muchachas barranquilleras. Ajá. Todas las barranquilleras que de hecho vinieron al país. ¿Y qué tocan? Es un logro. ¿Merengue? ¿Merengue? Mi amor, pero que es un éxito. Sí, porque ese... La idea es que siga esa fiebre de lo que fue el grupo de mujeres. Porque llega un momento como que bajó. Sí. Entonces, yo siempre he dicho... No, y también hubo un momento en el que fueron tantas las orquestas de mujeres que trataron de salir, que se perdió como la calidad y se perdió un poco el interés. Lamentablemente hay que decirlo también, ¿verdad? Pero mira, no es por nada por esas muchachas de barranquilla que tocan el merengue que parecen dominicanas. No me costó prácticamente mudarme en Colombia porque yo había dejado de ir a Colombia por un tiempo y me recibieron después de 18 años de ausencia ya, con el mismo amor. De hecho, de llevarme fotos que habían tomado anteriormente de esos 18 años atrás para que se lo autografiara. Entonces, eso fue como que me dio tan duro en el corazón que yo dije, yo tengo que hacer algo bonito. Y ahí se me ocurrió. Esta casita donde vamos a ir, yo le puse la casita. La casita. Porque comparada a la de Naco, que era tan grande. Yo dije, una de las primeras cosas que yo dije, yo voy a comprar una casa mía, 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 que no me la he dejado a mi papá ni a mi mamá. ¿Cuándo me voy a buscar a la de mi casa? Voy a buscar mi propio espacio, dijiste. Entonces, esa casita para mí tiene mucho significado. He tenido, por ejemplo, ahí he estado viviendo en Puerto Rico, pero esa casita nunca la he querido vender. No es una cosa del otro mundo, pero está llena de amor, llena de recuerdos. Yo le digo, no, no me la vendan, porque va a decir, tú sabes que uno se pega mucho, mucho para que tú te mueres. Ay, mi Dios, ven que también. Pero vamos a decir la verdad, es ahora que hay que celebrarte todo, es ahora que hay que reconocerte todo. Ay, no, a mí que no me venga, es que hay cosas después de muerte, porque le voy a salir a todo. Si le van a poner el nombre de una calle, es ahora, para tomar una foto, que ella la vea. Es verdad, pero de que cada poco no se muere. Como yo digo, allá ando Dios María Cristina Camilo. Señores, si le vamos a hacer algo, es ahora. Claro, pero tú sabes algo, yo estoy muy contenta, porque gracias a Dios a mí se me ha reconocido. Fui profeta primero en mi tierra, y a nivel internacional, ni te digo. O sea, mira, recientemente. No, has tenido el éxito realmente. Exacto, antes de la pandemia, que traje otro Congo de Oro, que había ganado anteriormente en Colombia. Lo traje por las muchachas ahora nuevas de Barranquilla. O nuevas no, ya tenemos cinco años. Aquí, llegando, me dieron la medalla del mérito, el gobierno. Y siempre se me ha reconocido bastante. Y yo creo que eso es lo más hermoso, que tú dices, bueno, por lo menos tú sabes que has hecho un trabajo. Y que ha sido respetado. Primero le ha gustado al público. Exacto. Ha sido respetado por toda la clase artística. Y a ti, en sentido general, también, siempre se te ha bien valorado. Eso es verdad. Yo no me puedo quejar. Si te digo mentiras. No, no, no. No, y también que marqué algo, tú sabes, completamente nuevo. Porque no lo había. Pero a mí que se molestó a tu grande puente, de verdad, eso no fue fácil. No, el hecho, yo te digo, el hecho de ser mujer, romper con una tradición, mantener esa disciplina, era difícil. No es fácil. Y esas fiestas, que tú no sabías quién iba a bailar o quién iba a tocar. Que se nos respetara también. Que se respetaran a cada uno de los integrantes. Sí, y también era una emplonomanía grande, porque también detrás de mí había secretaria, había choferes, había... Era una empresa. Sí. Y de verdad, era mucha responsabilidad para mí, gracias a Dios, como que, como mujer, no tuve que hacer nada para lograr lo que yo me propuse en mi vida. Y yo creo que, de verdad, esas son las cosas que tú decías, guau, valió la pena. Mira, de las etapas de las chicas del Cannes, ¿cuál fue para ti la de mayor éxito? Bueno, para mí todas, porque... En todas, tú siempre tienes algo. Exacto, cada, cada, cada muchacha, cada integrante, porque es que yo he hecho muchas muchachas, o sea, yo... ¿Quiénes iniciaron contigo? Evolucionaba, el Isis, como te dije, Liliana, después estuvo el Frente, que fue muy bueno, ese Frente fue buenísimo, que estuvo Verónica Medina, Eunice Rivera, que en Parcacelado, Miriam, y estuve yo, más Teresa también. Más Teresa, que yo creo que Teresa fue un fenómeno que... Sí, eso fue un fenómeno. Oye, compitió con todo el mundo. Sí, exacto. Era un espectáculo ella sola. Eso fue un frente formidable, o sea, un juego de voces, las producciones que se hicieron cuando entonces fueron buenas todas, se pegaron casi la mayoría. Entonces, por eso te digo... ¿Cuál es el mayor éxito que tú sientas que fue? Bueno, la media María, que es con el que se me reconoce en todos los sitios. Siente como ayer la gloria, la beña María, y la pasa bailando y gozando con tranquilidad. Estuvo sin él. El africano... Dejen espacio. Dejen espacio. Dejen espacio. Entonces, luego viene ya la vecina que yo grabé. Y un sinnúmero de cosas ya que no estaba ya Wilfrido Yo creo que te entrevistaste los otros días Una que fue integrante mía también Que es Omairi Omairi que es muy buena, esa es otra hija musical ¿Entiendes? Ese nicho contigo Esa también, esa la traje yo Mira ven, tú vas a grabar este tema entrando Sí Y de verdad Tremenda cantante, buena voz Tremenda Y de alguna manera aprendían mucho porque esta era una escuela O sea, salían bien profesionales y lo más hermoso es que yo nunca fui egoísta de De troncharle la carrera a nadie Al contrario, cuando yo sentía que ya podían volar Si necesitas me apoyo y siempre se lo he dado Mira eso es muy importante y en eso yo te visualizo como visualizo el mismo Wilfrido Yo soy de los que me quito el sombrero ante Wilfrido Vargas Por el respeto que él ha tenido siempre hacia los demás Claro Y la oportunidad Porque es un hombre que dio oportunidades Claro Y él ha hecho muchísimas La mayor cantidad de orquestas que hay, que hubo de merengues Fueron plataformas de Wilfrido Vargas De Wilfrido Y muchos de hecho, por ejemplo, tú vas a ver el piano donde Eddie Herrera se provoca Pero el piano lo tengo aquí en la casita Eddie me contó cómo fue esa sorpresa de él entrar a Wilfrido Vargas Y Eddie Herrera fue en mi casa que se provó Y mira el tablazo que es Eddie Un hombre que Que quería ser pelotero Sí Ahora, donde Wilfrido ponía el ojo Y de hecho, yo aprendí mucho también con Wilfrido O sea, no creo, Wilfrido también Aunque pasaron las cosas que la gente siempre ve Lo negativo de la gente Sí Yo no, yo soy de las que digo Hay que ver el lado positivo Mira, yo creo De las cosas y de él Yo aprendí bastante Yo creo en eso Yo creo que también Tenemos que aprender a destacar Y a reconocer Claro Y además tenía la experiencia Que yo no tenía Yo apenas era Él me dio un pandi chiquitito, por Dios Tú estás gozando conmigo desde otra vista Pero Suerte que ya mis hijos están grandes Pero como quieran Yo soy de la mamá gallina Y de ellos ¿Comiste? ¿No comiste? Y de ellos ¿Quién siguió tus pasos? Bueno, el varón Eh El varón Que es puertorriqueño Ese era micrón Y de hecho él fue presentador de Sábado Chiquito Con nueve años Con un fresco Y después se quiso matar al artista Y yo le dije No me digas ¿Tú crees que eso es fácil? Pero oye, ¿con qué salió él? Con ser reggaetonero Bueno Yo le iba a matar Bueno, señores Se repite la historia ¿Qué querían hacer en tu casa contigo? Sí, yo lo quería matar Mi mamá siempre me decía Es que tú te tienes que mandar uno Que tú pases lo que yo pasé el contenido La doña pensando en que Belky le iba a decir Bueno, voy para el ballet Exacto Pero ahí me puse yo a apoyar al muchacho El teatro Y grabó un par de temas Y ese Y se fue Era un ídolo Se convirtió en un ídolo juvenil Todas las semanas Yo contigo quiero hablar Y le digo a mi madre Que me prenda el celular Para luego escondidas llamarte Y gastarle los minutos Para poderte enamorar Pero tú dices que soy un niño Y no quieres darme tu cariño Lo apoyé Le grabé varios temas Hasta que fue creciendo Y yo le dije Tenía que dejar a veces de jugar No ese número de cosas Y yo papi Vive tu niñez Tu juventud Para que no te pase como a mi Que yo empecé a muy temprana edad Y Y Dejé de hacer muchísimas cosas No me la No lo lamento Porque mi vida es la música Eh Vuelve y te repito Ahora mismo Lo que me tiene a mi así Es loqui Porque tuve el punto De volverme loca Porque sin todavía poder viajar Ya comienzo Comienza Si Dios quiere Eh La cosa más o menos Pero ahora Se te echó para atrás otra vez con Bueno Hay un rebrote Hay un rebrote Entonces Entonces Lamentablemente Hay que tener paciencia A ver que pasa Ya te vacunaste Claro Tengo llamado un mes La segunda vacuna Ya Ya tú estás más protegida A mi me falta una Por eso todavía Pero con todo y todo Están también No no Mantengo el protocolo Exacto Independientemente de la vacuna Hay la posibilidad de que te Te de Exactamente O sea la gente Hay una campanita Hay una campanita Por ahí Hay una campanita De que fracase Esto es con la vida Que se está jugando Bueno ya lo sabes Por eso hay que vivir Cada segundo De la vida de uno Esto no se enseñó No hacerle daño a nadie Yo Yo vivo en paz conmigo misma Porque yo no se lo que guarda el rincón Yo no se Envidar a nadie Que bueno Este y vivo tranquila Porque uno no lo sabe Vive feliz Exacto Vivo Yo me revo grande Y dice que tú no tienes problemas No es el que se vive riendo Y yo ahí se supieron cuanto Pero ven acá Yo no voy a marcar a nadie Que hago con regar mis problemas Verdad Que al final Lo que van a hacer es alejarme A los que están Exactamente Pues déjeme irme Tengo una orquesta acá También Que no te he hablado de eso De Volví E hice otro grupo aquí En Santo Domingo Porque me estaban poniendo celosa No sabes Tú no me a Colombia 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 Estoy jugando con las dos cosas Pero aquí no hay presentaciones Ahora mismo Ahora mismo no Ya estaba todo Y teníamos una gira grandísima Por todo Estados Unidos Antes de la pandemia Y todo Porque yo lo anuncié Tú sabes lo que es eso Ay 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 No sé yo Anunciar mi gira Y todo Y ahí mismo vino la pandemia No te preocupes Que a todos no cambió el mundo Exactamente Pero con la misma energía Pero con la misma energía Pero nos has enseñado Está enseñando mucho Claro Pero todos nos está enseñando A valorar Eso sí Y a no depender tanto de las cosas materiales Sí Sí Porque a veces también uno Yo también una media peruana también Yo me estaba frenando demasiado También la misma música Sí Hay otras cosas que te pueden Hacer sentir bien Entiendes que tú puedes ser útil Yo por ejemplo De abuela De un perro Pero yo me imagino que a ti te piden muchas cuentas de Loki Ay 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 Pero mira lo quiere todo el mundo Allá donde lo fui a buscar Porque él es muy inquieto Y a él lo adoran Pero para eso mismo Estamos llegando al rinconcito de Belkis Mi casita Ya ustedes saben Háblanos de la historia de ese piano Bueno en ese piano empecé yo Vamos, vamos, vamos Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Belkis, el piano Mi marido Bueno El oficial El eterno El que no se divorcia Ese se ha quedado siempre El que no quiera hacerme cambiar Eso es lo malo Ah Usted me conoció así ¿Por qué cambiar ahora? Exacto O de que Quiera que yo deje la música No es el que me ama Y que me quiere Ah Háblanos de la historia de ese piano Bueno en ese piano Empecé yo A estudiar La música clásica Al igual que mi hermana también Y mi hermana es mayor que yo Pero la que se decidió quedar en este ambiente artístico Fui yo Y pues en ese piano también acá se aprobó Miriam Todas las muchachas Verónica cuando se montaban las voces Este Los músicos también de Wilfrido Los cantantes Eddie Herrera Ruby Mi casa se convirtió también En un centro de operación de la orquesta de Wilfrido Vargas Mira Belkis Y quienes participaron contigo O tuvieron alguna relación musical Aunque no fueron de la orquesta tuya o de Wilfrido Bueno, tú sabes que yo vivo apoyando Y como te dije me encanta apoyar a la juventud Y aquí también he estado mi hijo artístico, musical Joel Escoto Muchacho que promete muchísimo Que va a dar mucha agua de beber Y he estado con mi experiencia Pues en lo que he podido aportarle Aunque él está hecho Pero siempre bueno Con la experiencia que uno tiene Y él está apto y abierto Para escuchar cualquier ayudita que yo le pueda dar Y si lo que dicen es mentira No le hagas caso, eso es envidia Si lo que murmuran es invento Déjalo que hablen puro cuento Hubo una persona que me ayudó mucho también Que se llamó Alvis Cue Un gran abogado Que fue el que me ayudó con el grupo de las muchachas También ahí ensayamos bastante Pero de casi la mayoría de los cantantes de Wilfrido Casi siempre todo se generó a raíz o alrededor de la orquesta O sea que ustedes dos se convirtieron en una pareja musical Exacto Tanto para la orquesta de él Como también para la orquesta mía Además que prácticamente la vida de uno Se tornaba solamente como en trabajo Sí, realmente Pero también el momento en el que ustedes estaban Había mucha competencia Sí, muchos viajes Había mucho trabajo Y era un trabajo muy exigente Porque eso de los viajes Sobre todo de los viajes A veces uno Nosotros llegábamos Este... Vamos a suponer Yo que fui a África A Europa Que sus países Son... El horario es muy diferente Cuando ya tú llegabas acá O sea... Tenías un lío También para dormir Pero qué pasa Ya tú estabas haciendo la maleta para irte Al otro lado Para Centroamérica O sea que uno vivía prácticamente En un avión No es fácil La gente piensa que la vida del artista Eh... Mucha gente me decía Yo te envidio Porque tú vives gozando Que ver acá Digo yo, Dios mío ¿Cómo que gozar? O sea... No se imaginan El compromiso tan fuerte Que es por ejemplo Cuando uno tiene una actividad De que todo caiga bien Sobre todo cuando uno tiene un equipo Porque cuando tú eres solo Tú sabes de ti Pero cuando uno tiene un equipo Que todas vayan Y que cumplan Como es lo que tú quieres Y que todo salga bien Es más el dolor de cabeza Que si tú y yo uno estuviera solo Eso te iba a preguntar La disciplina Mantener esa disciplina Con esos viajes Y toda esa juventud Mujer chacha jóvenes Buenamosas Yo me imagino Cada vez que llegaban a un lugar Como la demanda de la gente Eh... Con el furor con ustedes Sí Pero también aparecían Esos atractivos Que... ¿Cómo tú lograbas mantener Esa disciplina con la orquesta? Mira, yo era bien Pero demasiado estricta Teníamos muchas leyes Por ejemplo Eran hijas tuyas Sí Y es lo que te digo O sea, muchas veces decían Pero antes de ella Lo que fue que me junté Y me dicen Pero es que yo estaba toda Hasta mayor que todo Y yo, mire, cállese Lo que pasa es que también Eh... Como yo tenía esa responsabilidad Y era la líder Pero por ejemplo Eh... Había un formular Un papel Un contrato Donde ellas tenían que firmar Eh... Que iban a cumplir Con todas esas leyes Que no se podía tomar No se podía bailar Cuando íbamos a... A... A trabajar Eh... Por ejemplo En el hotel Yo... En los hoteles Yo hacía Y comenzaba A hacer guardia A revisar A revisar Habitación por habitación Que no fueran No fueran a salirse A por ahí Porque también había menores Y era... Eh... Pues los padres confiaban en uno Entonces yo le decía Mira, tú te imaginas Que tú metas la pata O sea, es donde mí Que me van a reclamar Y era... No es fácil A veces yo no dormía Comenzaba a patrullar Y abría la habitación Y abría la habitación Y que no mira Porque quiero que monten este tema Pero repitiera Para saber si estaban ahí Que era la etapa también En la que muchos músicos Se fueron quedando Exacto Una etapa difícil Donde hoy Ya es más fácil viajar A los Estados Unidos Pero en los 80 Muchas orquestas Fueron trampolín Sí Para mucha gente Que se quedó fuera Eh... Sí, hubo una época Que se quedaban muchos Músicos A veces es un error Porque se le quedaban Por ejemplo Cero orquesta Que tiene una demanda De actividades Y eso O sea, no ir Porque quedarse Lo puedes quedarse ilegal Si Entienden Muchos pagaron la consecuencia Muchos de esos Muchachos jóvenes Sí, bastante Pagaron la consecuencia Y esa fue otra De las satisfacciones También que yo tuve De que muchachas Que no habían viajado A través de uno Pues Pudieron Eh... Conocer Esos países Que a lo mejor Ellas jamás Pensaban que iban a conocer Y que entraron legal Yo creo que ellas Se integraron bastante Y ustedes se identificaron Como una familia Porque inclusive No recuerdo Eh... Que eso haya sucedido Con el caso de las mujeres Como si sucedía Exacto Con las orquestas masculinas Sí, porque acuérdate Que tenían la mamá Que el papá Y pues en esa época Casi todos Eramos menores Entonces pues Gracias a Dios No... No sucedió Gracias a que tenía Menores Así como yo Recuerdo Eh... Embarazada Eh... Aries Peña Aries García Aries García Aries García Embarazada Tocando con ustedes Pero tú sabes Que nos pasó una vez Yo dije Dios mío Pero que no puede ser Una vez nos embarazamos Seis Al mismo tiempo Del grupo Hola mi hija bella Preciosa Dejarte mi niña Eh... Seis Íbamos para Estados Unidos Con la... Bueno embarazada Porque María estaba yo Con la única diferencia Que a mí no se me veía la barriga Todo el mundo pensó Que yo estaba... Que yo relajaba Como yo vivo relajando Pero me acuerdo Que inclusive Hasta buscamos Una muchacha allá En Estados Unidos Y cuando salimos para acá Salió embarazada O sea que había... Estaba echada la bendición En ese momento Pero... Pero nada También fue bueno Para demostrar que sí Se podía trabajar Pese a que tú pudieras estar En un estado natural Yo toqué con mis dos hijos Hasta que di a luz La... La hembra casi me... Me nace en la calle 8 Porque se me presentaron Los dolores Porque yo me brinco Y salto tanto Y... Y nada O sea... Ya di a luz Y a los 15 días Estaba tocando de nuevo O sea... Que eso es algo natural Y eso es para demostrar Que sí las mujeres podíamos Pese a todas las cosas Que podíamos tener En contra O perdón A diferencia de ustedes Que lo podían coger más suave Porque ustedes no salen embarazados No se tienen que poner tacos Nosotros teníamos que durar Hacer... Cuatro set cuando eso Pero de seguro Que ustedes tienen menos resaca Eso sí Pero los pies así O sea... Cuatro set no era fácil A veces cuando teníamos que hacer dos actividades Porque ahora es más fácil O sea... Lo que han cogido ahora La juventud de ahora Lo está cogiendo súper suave Bueno... Nosotros tenemos que coger la peor carretera Peor... Las horas de vuelo Para tocar más No había otra orquesta que tocara Ya a los 20 minutos Tú haberle tocado Un set de una hora A los 20 minutos Dice... Mira, mira a ver... Pero va a subir Ven acá, ¿y qué fue? Digo yo... Mira a ver... Te ha tocado vivir Aquí... Puerto Rico Colombia Tocar merengue En tres plazas diferentes Exacto ¿Qué tú piensas De lo que está pasando Hoy Con la moda del merengue? Porque realmente Aunque se dice Que el merengue está en crisis Yo digo que es un tema de moda Es un tema de oportunidad Porque también Si se hace un buen merengue Pues va a tener el público ahí Yo digo que sí Ha surgido una campaña Para que el merengue caiga Porque tanto que dicen Que el merengue está en crisis Que el merengue El merengue no está en crisis Lo que falta es el apoyo Sobre todo apoyo de las emisoras Porque si estuviera en crisis Yo no estuviera tocando en Colombia Si estuviera en crisis No me estuvieran contratando En el exterior Y si estuviera en crisis Aquí también En los bailes No nos contrataran Si está en crisis Si está en crisis Y lo digo Lo digo Y me duele En las emisoras Porque no es posible Que tú vayas a otro país Y toquen tanto el merengue Que tú crees Que estás en República Dominicana Y que cuando tú llegas A República Dominicana Cree que tú estás en otro sitio Y que el mundo del disco cambió Entonces Eso hay que atenderlo Y actualizarlo Sí, pero pero Óyeme Yo considero Que no es que nosotros Los merengueros Queremos que nada más suene el merengue No, al contrario Porque es que todo cansa Sí ¿Entiendes? Entonces Lo que yo creo que sí El gobierno debe de hacer algo Y por Por ley Por ley Porque es nuestro ID Por ley Es nuestro ID El merengue es nuestro ID Por ley Se tenga que tocar el merengue ¿Me entiendes? Sí Ahí se va a acabar ya Que se priorice Que el merengue que se está acabando Que se está en crisis Que se está en crisis Porque no lo están sonando Bueno Entonces ¿Qué pasa también? Los Rosarios Johnny Ventura Ajá Son orquestas de más de 40 años Entonces también ¿Qué pasa? Que duele En muchos De esa época de los 80 También piensa en grabar Porque no es fácil Lo que te cuesta de una producción Para tú comértela No, y ajustar el ritmo también Exacto O sea que ahora está El internet Y esas cosas Que nos está ayudando Pero una producción musical Te cuesta mucho dinero Aparte del sacrificio Horas de sueño Que tú pierdes Entonces Caramba Vamos a ser bien dominicanos Y vamos a apoyar nuestro ritmo Por favor No, y también pensar En la actualización del género Exacto Porque ese ritmo también Se puede ir ajustando Y adecuando Claro A la nueva onda de la juventud Como lo hicimos nosotros Porque tenemos que estar claros O sea yo estoy abierta Siempre en eso Y que los tiempos van cambiando Mira uno como es hoy Como padre Más abierto con sus hijos Correcto Entonces todo en la vida Es un cambio Y yo entiendo Que el merengue también Siempre y cuando mantenga su esencia Sí Porque por ejemplo Si nosotros pudimos exportar El merengue como fue esa época De los 80 Que eso fue un fenómeno Fue porque también Nosotros innovamos Y no nos quedamos con el merengue de antes Entonces Si yo estoy abierta A ese tipo de situaciones Espero que nos apoyen Sí Y que haya unidad también Y que haya unidad sobre todo Eso es muy importante Porque yo creo que la unidad está la fuerza Y realmente Todos representan una industria Exactamente Y ustedes son una industria muy importante No solamente por el tema De las fiestas de la alegría Sino también De lo que es para ustedes Lo que los músicos Claro O sea Hacen una carrera Aquí hay Y la pena es Cuando llegan al final de esa carrera Que muchas veces se está cuestionando Qué pasó con los recursos económicos Señores Qué bueno, perdón Es bueno Tú toques ese punto Oye, ¿qué es lo que pasa? La gente no entiende Que en este negocio Hay que invertir Vamos, vamos, vamos Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Porque con esto de la pandemia Que surgieron algunos artistas Que se estaban quejando artistas Con un renombre de muchos años Y que, ¿cómo va a ser que fulano está diciendo que está mal? Oye, ¿qué es lo que pasa? La gente no entiende que en este negocio hay que invertir A veces A veces, por ejemplo Como yo, yo no tengo socio No es fácil O sea, mantener un nombre Mantener Vigente Producciones musicales Y un sinnúmero de cosas Los videos Eso que uno había hecho anteriormente Ha sido Uno Poniendo de su dinero O sea, no ha sido asociándose Ni con narcotraficantes Ni con nada de eso Ni cogiendo una mata Tú me entiendes O sea, gracias a Dios Que uno Ha sido organizado Porque uno tiene que ser muy organizado Yo soy, por ejemplo De las artistas Que yo no le lleno los ojos a nadie Yo vine, gracias a Dios De una clase pudiente Y a mí el dinero A mí no me llena Pero sí Me asusta Que yo no pueda Cumplir Con mis obligaciones Con pagos Entonces yo me repuesto Donde mis sábanas me dan Sí Yo necesito un carro Que el que me mueve cosas No tengo por qué llenar los ojos a nadie Tengo una casa que no la debo ¿Me entiendes? Entonces, el artista también Debe de aprender a organizarse Para cuando vengan estos tiempos Mira cómo nos cogió de sorpresa Hay que actuar con responsabilidad financiera Exactamente Muchas veces Los grandes momentos Está bien Que no tienen que ser administradores Pero sí buscar orientación Buscar la mejor de las vías Porque al final Uno nunca conoce el destino Exacto Las carreras que son pasajeras Pero muy efímeras Hay otras que duran Se gasta No se gasta Se gasta Se gasta mucho Y los tiempos cambiaron también Ya los grandes precios que se pagaban Hoy es más difícil ¿Por qué? Porque las mismas plataformas Han variado el sentido de la música Exacto Es muy fácil para mucha gente Coger un órgano Y plantearse O buscar una guitarra Y dos elementos más La música secuencia Oye Y te arman una fiesta Y tú dices Y de repente hay alguien que dice Pero mira Yo no necesito una orquesta Mira no crea Que eso ha dañado bastante El negocio Porque dicen No pero que fulano me va a cobrar tanto Digo yo y tiene una orquesta completa Sí Porque ahí es que está la diferencia O sea calidad es calidad Y no lo mismo en orquesta Pero yo creo que vamos a terminar todo así Con dos o tres momentos Bueno Por lo que va esto Mira a ver que De En algún momento hiciste alguna canción Que le entregaste a un artista Que no fue para ti nada más No, no De hecho yo he hecho cosas para mí Que ni he dicho que son mías Ajá Ajá Sí porque yo soy Como te digo Muy exigente Al igual que también para cantar Y esas cosas Entonces He tenido Varios temas míos Y he puesto derechos reservados Entonces no Nunca le he dado Sí Por ejemplo he colaborado Con una frase Una que se yo que Pero Pero no así De lo que tú has hecho ¿Qué es lo que más te ha gustado? De todo lo que yo Sí pero no te voy a decir el tema Pues entonces vas a saber que fui yo con los demás Ajá Tú creas que veo que de engancho Ajá Señor Sale rápido ¿Eh? Ajá Bastante Ajá Yo pensé que la iba emocionada Ajá Mirá Ajá Acuérdate que yo también estudié derecho Ajá Muy preparada Ajá Ya lo sabes Ajá Bueno De esos recuerdos De de los ochenta Uno puede decir muchas cosas Pero hoy también yo creo que hay un escenario posible y el hecho de que tú permanezcas y tenga todavía toda esa energía y la intención de seguir tocando merengue dándonos a nosotros la oportunidad de bailarlo es algo que hay que felicitarte y queda mucho de la pionera porque el problema es que yo a veces he querido retirarme pero enfermo entonces he descubierto que nada es que esta es mi vida es lo que yo amo lo que yo siento por eso vivo creando cosas cuando siento como que porque oye que lo que pasa al yo empezar tan joven como que lo logré todo rápido con muchos sacrificios cuando fue que lo logré así fue fácil pero irme a nivel internacional ir a mercados como áfrica a tocar a la baronesa firida rochil en un castillo la única boda de su hijo donde estuvo el presidente miterán donde estuvo per cardán o sea todo centroamérica todo wow que más que más no puede decir que más me espera o sea lo logras todo pero siempre ver que entiende como que todavía le falta le falta le falta entonces cuando yo veo que bajan por ejemplo la situación de los movimientos de orquestas de mujeres es lo que yo no quisiera yo quiero que el día que yo muera es dejar intacto tal como cuando yo arranqué que hubo esa fiebre y que todo el mundo me siguió por eso estoy dejando un orquete en colombia fui a puerto rico también dejo una puerto rico tengo siempre una aquí que la activo entonces yo creo que es eso más es el hacer el seguir haciendo el seguir descubriendo talentos y sobre todo yo creo mucho en la juventud necesitamos los relevos y qué mejor que uno apoyarlo que qué bonito como decir vengan en camino te dejo porque también yo sé que yo no voy a llegar bueno yo creo yo me atrevo y gata viejita pero mira un reto esto pero pero seguir es seguir haciendo yo vivo cuando hago un artista vivo cuando una cantante como esa satisfacción que a mí me quede yo creo que es lo que más puedo yo seguir soñando porque ya no es de hacer la número uno porque si yo soy la avionera pero no tengo que ser la número uno entonces yo estoy muy preparada mentalmente para saber que yo tuve el mejor tiempo que fue unos 80 de físico porque yo era bella pero estar aceptar mis años aceptar lo que soy hoy pero la madurez que yo tenga no se la cambio a nadie entonces ahí quedó donde tú tienes el artista de estar preparado yo no soy la muchachita de ayer ni puedo gustar está que yo tengo que hacer vender calidad y estar preparada pero sobre todo los aportes que todavía tú puedes realizar son enormes porque tienes la experiencia tiene la condición tienes la capacidad y por suerte que esto es una entrevista para televisión sí porque ella hablando de mis años de como que ya yo estoy acabada cualquiera cualquiera pudiera ser así decir pero y que está hablando al contrario ojalá que a mis años todos lleguemos así no lo pagué no te acaba de explicar el problema y fuera niña precoz tercero una niña precoz empecé demasiado esos nueve años yo estaba tocando no pero mucha gente esto supiera piensa que yo tengo más edad cuando me ven dices pero yo pensé que tenía más edad de yo no probablemente estaba esperando con un batón pero cuando suena mucho tu nombre en realidad y el problema que yo fui muy madura de eso sobre todo siempre tuve esa madurez entonces al estar frente una orquesta me te digo que a veces descubro que a veces me habían llevado edad muchacha que yo pensaba que lo llevaba muchísimo pero la edad está aquí y para eso voy a ser una niña adolescente eterna gracias a dios bendiciones ahí mira belkis tú estás en unas plazas con un sentido muy marcado con la salsa has tenido que competir con el género salsa al tener el merengue como tú línea musical bueno gracias a dios que no porque por ejemplo las últimas plazas más que ha sido colombia que ya están abiertos son merengueros vaya entonces también hacen cuando por ejemplo se trata de conciertos generalmente contratan a una orquesta de salsa de merengue en puerto rico en los años de los 80 si fuimos un poquito dolor de cabeza para los salseros porque de hecho se cogieron con el merengue y ellas son muy unidos entonces estuvieron por ley también que si nos contrataban a nosotros también que poner una orquesta de salsa inclusive llegó un momento que te pueden dar la visa de eeuu pero para entrar en puerto rico no para hacerlo un poquito al frente porque fue muy fuerte pero al final de lo que ya no ya ya gracias a dios te está hablando de final de los 80 eso fue al final de los 80 cuando ellos trataron pero gracias a dios que no porque fuera son más dinero y tú nunca montaste una salsa una vez muy fresca yo hace rato que ando buscando una y la gira era con los dos y en el último baile digo yo no pero yo 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 voy a montar una salsa porque yo van que la suda también tocamos salsa tú ha de creer que monté la salsa en la última actividad y ellos se han quedado pero yo fui más sabia oye lo que yo hice cuál fue mi truco comencé a invitar a cada uno de los músicos también para que se nos unieran como para hacer el cierre con la unión de los dos mi amor y al otro día cabello en la prensa que yo toca una salsa y nosotros siempre vamos a recordar esa sonrisa a ese ánimo tuyo esa entrega que realmente lo que te identifica y te damos las gracias por acompañarnos por permitir que nosotros sepamos más de belkis concepción no solamente la artista que todos aplaudimos en su momento disfrutábamos sino también de saber que tú sigues involucrada dentro de la música sigues con el mismo respeto y cariño al público y que nosotros solamente decimos que te deseamos que ese éxito sea permanente y por siempre no gracias a ti gracias por soportar este no gracias a ti por darme esa oportunidad de llegar a tanta gente hermosa que sabe todas las cosas que no tiene que pasar y eso que mi hija estaba por ahí porque hace otra también la de madre ser ser madre y artista no es fácil pero nada aquí está belkis no para toda la vida pero le falta mucho todavía por soportarme así que de verdad un beso no y gracias a todos los que trabajan contigo son un amor gracias se enteraron de todo menos una cosa ahí sonó la bocina bueno señores nosotros vamos bye